desde la aldea de shema mace por fuertes lluvias que en esta temporada pues ya la carretera principal de shema mace para neva pues ya se encuentra totalmente destruido como usted puede observar en las imágenes los tuc tuqueros pues ya casi se quedan atascado acá en este lodo como usted mismo puede observar en estas imágenes bien que es una tica toda la juan y lo notó un momento va a ser pues oveje bava tg jay mamá se va a bastan su puente de cucho el tocó tename pues a tubi lo veis estaba más chitian albete más chitian albete el bebé si está tan o tan oja vale va más bien alberto vellas cuesta de tumbil van y palanca tuc tuc colocas carros un parte más carros van y hecho el tuve lleva pues cuesta un bill ya que a tomas carros pues ni acá ni acá y cuentos sujeces a imágenes van no cubancha compartir si bien ya que veis está pues más llana albete veis no que nunca carros pues cuesta ni palo de tomas carros